Para bicarnar el pollo, ese güey, toda la banda periguana de la Gertuzzi Sánchez Para saludar al famoso Cuyo Cimonero Tenemos a continuación uno de los números para saludar a los padrotes Y el famoso Gordo Hámanos con música amigos nuestros, ha llegado el momento de ponerle el sello de la casa A la música sabrosa, sí señor Hace dos años, el éxito fue Sin Tu Amor El año pasado le tocó el turno al tema de la rutina Ese año queremos dejarles otra manzana más del mismo árbol, de la pura cosecha Con el sello de la casa Escucha las guitarras, siente el ritmo, principalmente el sentimiento, sí señor Porque hoy lo escuchas aquí, mañana, ya sabes dónde Donde hasta pajarazos de Región 4 ya están a la ventana No aceptes, invitaciones Ahí les dejo otra manchanita del mismo árbol Fluximania, difundiendo el movimiento sugero Y el cachorro pelea Ya ves que nada Ahí está para el cerebroso, dice Isangela Como dice, dice, dice que dice Haz el manito La lluvia sigue cayendo Este te va para mi carnal de pollo Sigue lloriendo Hasta especial Don Caco Y mi amor por ti Estás llorando Ahí está para el famoso Pucha Bueno, Santa Bárbara bendita Esta noche te esperaba Te esperaba, Ducha Amada Esa cinta que es donde te amaba No solo una lluvia Ahí está ese pegajoso Esa bocina El babas Diablo Jaime Unos vatos locos Señor en la guitarra Sigue lloriendo, lloriendo Ahí está para Luisito Entrada de la brecha Esos picudos de picos y sacalco Esa de Risco Ray O a la banda de Toluca Sigue lloriendo Sí señor Hoy la escuchas aquí Mañana Allá donde me critican y me critican Pero esto no es de Chacalé Pero esto no es de Chacalé Y todas las tocan con pajarazos Ahí está para los tiernos y trompudos Por ti Así se llama Ahí está para el famoso Los cerizos Sigue lloriendo, lloriendo Y los activos Discos de altares Discos nuevos Sigue lloriendo, lloriendo Ahí está con la voz de huevos para la banda de Puebla Las copas de Pach Eterna Y Santa María Te esperaba Sigue lloriendo Ahí está para los chicos super estéreos De Chimalhuacán Allá nos vemos el 17 de Carrabal Regresamos a la Martín Carrera Todo confirmado Equivo completo Todo gratis Con Cagos de Patilla 16 de Marzo Organización Los Chales Odiseos Este es el éxito para el 2019 Ahí está con procesador para él El famoso Toño Mohamed Organización Pachucos Es el llanco caribeño El famoso elefante A Chicotitos Chicotitos La Favis La Viga Nail Y Oridia Caribeña Sí señor Para mi carnalito Manuel de la Joya Este disco Jordi Y su señor esposa Ahí estaban mis primas Ahí está para la chica de los ojos frujos Ahí está para Oscar Lilith Alexis Y mi carnalito Jorge Pero como con la lluvia me encontrará Este es otra manzana Flexi Manía El movimiento El movimiento sendero Otra manzana envenenada Pequeños cambios hacen una gran diferencia Ahí está para Caribe 74 Mi ahijado Orlando Alvarito Lira Pues a noches esperaba No se amará ¿Cómo dice? Ahí está para el Macana El tenebroso Desde Islandia Ese manzana La lluvia me encontraba Ya no pude más El Picasso de Escapotzalza Ahí está para Ediverto El destructor Para el famoso del film Y mi amor por ti es cumpliendo Una fuerza Tony Y el rojo El torno Y mi amor por ti es cumpliendo Todos los Tony La música Con el sello de la casa Ahí está para el Chapis Ya me diste piso papá Lo hacemos con gusto para ti Guitarra En la forma de agarrar el taco Se conoce al que es dragón Y ahora guitarra Igualito mi corazón Ahí está para el Diablo El amigo Alufi Una organización de los Gones Ahí está para el famoso Jerez De Tacubaya El de Chava Hasta ahí O a la gente de Tacubaya Sí señor Donde si no conoce mejor Mejor Ribaya Sigue comiendo Sigue comiendo Papá Mandaluza Saludito A mis amigas A Tentamente a Diana A Chacatón A Mijas Te estás sufriendo Pues anoche Te esperaba No se ama Ahí está para allá Y alcanza En el sitio a querer El blanco Y Yurri Sí señor Yo solo con la lluvia Me encontraba Y yo no pude más Por ti llorar Por ti llorar Sigue lloviendo La pinche Magdalena Me quedaba pendeja Me cae de madre Escúchalo Los perfumes caros Venimos en infancia Es pequeño Sí señor Pues anoche Te esperaba No se ama Ahí está para toda la banda De la entrada de la brecha Es el Roger Paquito Luisito Hoy Diciembre Con Calibre 66 El amigo Miki Es el Chon De Bajo Colón El Chato Y Carralito Manuel El Pinocho Sigue lloviendo Es el Cacama El famoso Chico Y Pia Dios Una entrada de la brecha Sigue lloviendo Lluviendo ¿Cómo te dice? Sigue lloviendo Y sufriendo A la guitarra Cualquier parecido Con la canción De Canción para una mujer Triste Para una esposa triste Es vera coincidencia Flexi Mair Disfrutiendo En movimiento Zendero Para la gente Cuauhtempec Barrio Alto Siempre apoyando A Caribe 66 Sí señor El Pequeño Ahí está Saludo Para el famoso Carnitas Papayas Pañales Es de Blaco El Pañales Rudos De La Pastora Es de Bola Las últimas guitarras Este es el sentimiento De todas las razas De todo el pueblo Los hermanos peruanos A saber El manguerro De la cuchara gorda El Pequeco Guita Ahí está para el sonido Porja Gutiérrez Que venga con la clave Chupanilla Ahí está saludo Para su vida El lindo padre De Juan Quiré Es de Bola Es de Bola Estos son los temas Que de verdad Se guardan para gracias Ocasio La música Con el centro de la casa La manzana venerada La manzana de la discordia De 2019 A cargo del locato Hay la música El pichado Y 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 el pichado Hay para que mañana Nos suban limpia Y el pichado Y el pichado Estos colombianos De la noche ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito y qué deliciosos! Y vienen en Cilestinas, las acabamos de representar ahorita en esta casa. Amigos, vamos a darle rapidito, rapidito, vueltesitos al carrusel, para que no se empache el oído.